¡Ya estamos aquí en Praia! ¡Comenzamos Asturias Challenge 2023! ¡Cuatro pruebas de esta nueva edición para darle duro! Pues es la primera vez que hago un prólogo así y la verdad que estoy contenta, me ha gustado un montón. La experiencia ha sido maravillosa, ha sido un recorrido que al principio se ha hecho bastante duro. Las rampas tenían mucha dureza y nada, es maravilloso. Asturias es un paisaje natural, un paisaje precioso de recorrer en bicicleta, de verlo. Y venir aquí es disfrutar del entorno, de la tuareja, el turismo y todo en general. Así que yo recomiendo a quien quiera hacer algún año estas marchas, tienes cuatro opciones y tiene la pena hacerlas. La primera edición de la clásica Bajo Nalón con dos recorridos, un medio fondo de 85 kilómetros y 1.400 metros de desnivel. Y un gran fondo de 116 y más de 2.400 metros de desnivel acumulado. Pues como hemos visto el día de hoy, un rotundo éxito. Son casi 400 ciclistas por Pravia, por los polos y concejos limítrofes. Un día de ciclismo fantástico, yo creo. La clásica, ya ves que hemos tenido un día que para ser marzo, pues un lujo, ¿no? Nos van a correr todo el día. Talía hemos ido incluso a ver el mar, que le ha dado también un toque muy bonito a esta zona. Y luego, pues bueno, hemos ido a un puerto largo, todavía de marcha controlada, cicloturismo, el avituallamiento y demás. Y al final, pues bueno, había aquí tres puertos ya más duros con terreno abierto para los que se han querido picar. O sea, ha habido ahí pelea y, bueno, al final se ha hecho bastante durita. Me trajeron medio engañada, pero bueno, la experiencia muy buena, la verdad, y para volver. Las tres últimas subidas han sido espectaculares. Te sientes casi como uno del tour por un día, ¿no? Para repetir, sin duda. Está muy bien, está muy bien organizada y da gusto venir. El ambiente con tanta gente fue espectacular. Y nada, agradecer a la organización que se haya embolcado con la prueba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.